Imagínense comer un buen plato de comida caliente por tan solo dos euros. Ahora en la localidad barcelonesa de Mataró es posible. Todos aquellos ciudadanos que se ven obligados a comer fuera de casa están de enhorabuena. En el restaurante El Celleret ofrecen un día a la semana un generoso plato de cuchara para los bolsillos más necesitados. El precio es 1,95, incluye un plato de cuchara caliente, siempre un plato consistente. Por ejemplo, hemos hecho ya la primera edición que hemos hecho un plato de monchetas, que aquí la llamamos monchetas secas. Es un plato de monchetas blancas estofadas con su sofrito, su chorrito y sin falta de la panceta. Son platos consistentes, esto va acompañado siempre del pan de paillers. Y no faltará la variedad. La semana va a ser la fue moncheta, esta semana será garbanzo extremeño. La semana que viene haremos otro menú e irá cambiando el menú. La creadora de estos platos nos resume la iniciativa. Bueno, barato y bien servido. Y claro, los clientes quedan tan encantados que un día a la semana se queda corto. La gente está muy contenta y nos animan a que sigamos esto. Incluso mucha gente nos pide ampliar a otro día a la semana de hacer esto. Estamos en valoraciones de ver si podemos ampliarlo a otro día de la semana. Y es que en tiempos de crisis la creatividad y las promociones ganan la batalla.